Tiene que ser de la carita ¿Cómo que la carita? Así, ¿verdad? ¡Dios, miedo! Tiene que ser así Tiene que ser una más linda Una más linda, vamos a ver Amor ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Y mi celular! ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Tome una foto! ¡Santi, no me espante! ¡Santi, no me espante! ¡Santi, otra vez! ¡Se preparan a mí! ¡Santi, otra vez! ¡Wow! ¿No tomas? Yo creo que está en video Como le saca pie bajón Que lindo Ve, se los come Que lindo Amor, ¿tienes miedo? Sí Mi pierna no tiene No me graben las piernas Vamos, vamos, que Santi se fue O sea, vi culebras ¿Viste a las alturas o me encaja? Demasiado miedo ¿Por qué? Porque sí Esto se llama magia blanca No puedo ni tomarme una foto Oh, my God No puedo ni tomarme una foto No puedo ni tomarme una foto No puedo ni tomarme una foto ¡Vamos! ¿Que nos llevamos? ¿De las bajas? ¡Ay no lo puedo creer! ¡Ay no! ¡Paulo! ¡Como estoy tan nerviosa! ¡Ay no! ¡My God! Bueno, ya hicimos el tour Ahora vamos a ir a un bus que nos lleva a la recepción para ya Es que nosotros no nos escuchemos nada Ah, pero yo creo que no puedo ir por ahí Yo creo ¿En este? ¿En este México? Sí, por favor Veníamos en un busito porque era muy cansado Están trabajando todo lo que es el área ¿Verdad? Sí Están trabajando todo lo que es el área La chica fitness La chica fitness ¿Qué? Ahí Allá van a Mira, Carlos Están trabajando aquí Están trabajando aquí